¡Nos vamos en el torrente de Jíbaro, puertorriqueño! ¡Aplomese! ¡Óyeme! ¡Vaya la funda! ¡Gracias! ¡Y en el torrente de Jíbaro, puertorriqueño! ¡Con la mejor señal de radiodifusión panameña! ¡Radio Reforma se oye! ¡60 años contigo, Panamá, difundiendo lo mejor! ¡Y con la verdura y calidad del sonido, sinconea el don Dali Mundial! ¡Ya de la oficina del amigo Manuel Otrecht y Martín Grate, en Santiago de Beraguas! ¡Le corresponde! ¡Sabio! ¡Sabio! ¡Y la bienvenida para el amigo Julio Ernesto Barrera, 11 de agosto! ¡Cerro de Paja de los Bolsos! ¡Candadera! ¡Luis Carlos Quintero y la Renovación Montañera! ¡Los mismos que estarán en la fiesta de Junior Vergara! ¡Eso! ¡En el área de Coclecito! ¡Ahí va, caballón! ¡Ay, a Manuelito! ¡Que te cuentas, Manuelito! ¡Y algo decir te quería! ¡A este gran mozalbete! ¡Y en fiesta de Manuel Otrecht le corresponde al poeta Zacarías! ¡Ay, ay, a ese un pinguitito! ¡Ay, ay, ay! ¡Pero! ¡Echa huerta! ¡Pela que! ¡Ay, ay, ay, a ese un pinguitito! ¡Ay, ay! Música Ay, 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 montuna, montunita de mi vida, dale consuelo a mi alma Música Yo quisiera ser morfeo, yo quisiera ser morfeo Para en mis brazos mimarte y en mi cuerpo hipnotizarte por si después no te veo Llevarte a dar un paseo al mundo de la ilusión Donde la imaginación no tiene frontera alguna Y en el risor de la luna secuestrar tu corazón No se convierta en maleante, por favor ¡Eta la guitarra! Y el violín Valentín Barría y su esposa, saludo ¡Eta la guitarra, el violín! ¡Eta la guitarra, el violín! ¡Ahí! ¡Eta la guitarra! ¡Ajá! ¡Ahí! ¡Pito Jiménez! ¡Saludos, Pito! ¡Ajá, ay, 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 hombre! Morena Morena de la alma mía ¡Ella me fue! ¡Ella fue! ¡Ay, morena! Morenita de mi vida Tú sabes que yo te adoro ¡Ay, ay, 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 morena! Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Te voy a hacer una casa en el aire Solamente pa' que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande De nubes blancas que diga la luz Después le pongo un letrero bien grande De nubes blancas que diga la luz Es que el que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Porque el que no vuela no llega ya A ver a la luz en la inmensidad Es que el que no vuela no sube A ver a la luz en la nube Es que el que no vuela no llega ya A ver a la luz en la inmensidad Cuando te acuerdes de mí Y mires a las estrellas En cada una de ellas hay un beso para ti Algo lindo habrá ahí Para ti mi hermosa flor De este humilde soñador Que deseó estar en tu lecho Para abrigarse en tu pecho Cantando versos de amor Cantando versos de amor Con sabor imperiorano Chilito en gara ¡Ay! 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 ¡Qué bien! Son los hermanitos vuelta ¡Ahhh! ¡Oh, no, no voy a caer! ¡Ay, voy a sin men de! ¡Ahhh! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Ahhh! ¡Ay, ay, 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 Blanquita! Blanquita de mis amores, la morena que yo quiero, esa es la que me tira flores Son de cartón, son de cartón, son de cartón Mírala, mírala, mírala como baila, ay, mírala como baila, pegadita de los hombres Ay, mírala como baila, pegadita de los hombres Voy a explicar lo que siento Aquí en mi corazón, y tengo la decepción, y lo juro hasta el momento Pasan los lindos momentos, cuatro gallinas culecas Tus flores están resecas, se marchitan, no florean Ni hace falta que le vean tus ojos lindos, muñeca Tiempo viejo, baila ¡Ay, ay, 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 guitarra, llora Pronta recuperación al colega y hermano Toñito Vázquez Richard Rodríguez Ernesto Ojo Y mi hermano de las mil batallas Guardián de Bahía, saludo Sabaniego, tranquilo Todo bajo control Ahí, mientras se recupera, se repasa unos versecillos Ahí Jorge Rujano, llano de la cruz Felicidades Empeño la salvación José Luis Corrales Vaya David Elgado Ay, 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 guitarras, guitarritas de mi vida Dele el consuelo a mi alma Quiero que caigas rendida Quiero que caigas rendida En el sueño más profundo Luego construir un mundo de tu vida con mi vida Y cuando estés bien dormida Ver de cerca tu figura Que alumbre mi noche oscura El reflejo de tus ojos Y el par de tus labios rojos Me emborrache de ternura Alexi Mojica Alexi Mojica le gusta tanto la cantadera Que Están pidiendo guardiante allá Y el hombre Ahora Samuelito Y el licenciado recaute ahí Compartiendo con la familia José Luis Campene Saludos Oye Roquín ¿Dónde la fiesta? ¿Dónde? Por WhatsApp Por WhatsApp Ay, 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 hombre Parece que voy llegando Al bello valle de arena Los ojos tuyos, morena Son los que me están matando Son los que me están matando Son los que me están matando En la cárcel de tus besos Son tus labios mi condena Tus ojos, linda, morena La magia de tu embeleso Me declararé, confeso Sin sentir temor a nada Ya que en cada madrugada Al despertar cada día Me devuelve la alegría La magia de tu mirada La magia de tu mirada Plinio Wilson, Wilson José Miguel Ay, primo El viejo todavía tiene la visita El chofer de90, Ramos de Zacarías Marín Julia, Julia, para la yuca Julia, Julia, para los dos Julia, Julia, para la yuca pequeña Menace y Ablandón Juan Chale Ella me dijo que sí Pero no me dijo cuándo Y ella la quedé esperando bajo del palito mango Jumau, boté mi sombrero Jumau, boté mi sombrero Por el camino del cerro Y llegue rancho los perros Se llevaron un caldero Allá en tarde y casi muero Traía una carne seca Y me quemé con manteca Porque estoy conmembrujado Me tienen hipnotizado Tus ojos, lindos, muñeca ¡Qué bien, qué bien! ¡Veláquez! ¡Echa huertas! Llora, guitarra, llora Llora Para que lo goce la chichí Pidú, águen los saltaditos, águen los saltaditos Pidú, águen los saltaditos, 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 á Al rincón de las delicias Al rincón de las delicias Iremos con embelesos Transportados por los besos Los mimos y las caricias Sin temores, sin malicias Montarnos al carrusel Donde se bebe el coctel De la mujer y del hombre Mientras que escribo mi nombre En un renglón de tu piel ¡Qué bien, amén! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Qué bien! ¡Hágalo, bigateco! ¡Hue, hue, hue! ¡Hue, hue, hue! ¡Hue, hue! ¡Hue, hue! jajan, hue! Ahí Se ve ahí esta, ¡Hue, violén! Julio Ernesto Barrera Eh, padrino amigo, el día de hoy Si quiere pagarme ya, yo me lo aplomo bravo Ruquín Rodríguez, 26 de octubre Jardín El Tamarindo en Jocú Le informamos al amigo de Colón Que no podemos asistir a su fiesta en Colón Porque Ruquín tiene fiesta acá Te voy a hacer una casa en el aire Solamente para que vivas tú Te voy a hacer una casa en el aire Solamente para que vivas tú Después le pongo un letrero bien grande De nubes blancas que diga la luz Después le pongo un letrero bien grande De nubes blancas que diga la luz Cuando a la luz sea una señorita Y alguno que quiera hablar de amor El tipo tiene que ser aviador Para que pueda ver a la niñita El tipo tiene que ser aviador Para que pueda ver a la niñita Es que el que no vuela no sube A ver a la luz de las nubes Es que el que no vuela no llega ya A ver a la luz de la inmensidad Me voy a hacer una casa en el aire A que no la molesta nadie Saludos a mi compadre Celestino Ola Junior Hasta Guayabillo del Darienco Sentí miedo de mirarte Cuando yo te conocí Cuando yo te conocí Cuando tus labios sentí Sentí miedo de besarte Ya después de conquistarte Y entre mis brazos temerte Sentí miedo de quererte Sentí miedo de quererte Se dio de cuenta Se dio de cuenta ¡Ay, primo! Toma, me ten grande la fiesta Me duele, treta Sentí miedo de gracias que yo soy tu dueño y cuando vengo a Santiago, y cuando vengo a Santiago, soy quien te quita ese sueño, ay el año, salud, te manda Enrique mi hermano, son de cartón, son de cartón, los muchachos y las muñecas son de cartón, son de cartón, son de cartón, los zapatos y las muñecas son de cartón que mala suerte la mía, dime cuál fue la razón, si te fuiste corazón, dejando mi alma vacía Hasta un rayo en estos días, me quemó el palo de peca Tu palo de sandalia sueca, las quemen una basura, quiero ver de tu hermosura, tus ojos lindos, muñecas Ja, 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 ja No te dejen, Samuelito. ¡Helo, helo, helo, helo! ¡Báilala, Samuelito, báilala! ¡Muérdele la esquina de la oreja, Samuelito! ¡Eh, eh, eh! ¡Helo, helo, helo! ¡Helo! ¡Acurrúscala, Samuelito, acurrúscala! ¡No te dejen, Samuel, no te dejen! La vez pasada, donde Otilio pasó 15 días que no podía caminar. Las rodillas hinchadas. ¡Salud a Teodoro Cano! ¡Salud a Cordial! ¡Premio Marco Morello! ¡Gavir Regado! ¡José Luis Corrales! ¡Salud a Premio Marco Morello! ¡Junior! ¡El hijo! ¡Volvemos el 1 de septiembre, Dios primero, a las patronales de Santa Rosa de Lima, en Cantoyano! ¡1 de septiembre, Dios primero, allá estaremos! ¡Oye! ¿Qué tenía esa copita que se tomó, Samuelito? ¡Era una copita, sí! Yo vi la botella, era como Blanca, decía algo de macho. ¡Macho! ¡Qué era, qué era! Para que lo goce la gente de Capellanía, Lorena Barragán y compañía. Santo Domingo es un pueblo joven, grande y bonito, donde nacer, donde la gente que va despacio, el perote no hace allí. Santo Domingo lo quiero mucho, Santo Domingo con mucho amor, Santo Domingo la gente quiero, donde vive el perote no hace allí. ¡Qué lindo, querido Santo Domingo, sí señor! 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 ¡Ahora! Fiesa tocada por Dorindo Cárdenas. ¡Qué lindo, Santo Domingo! ¡Oye! ¡Oye! ¡Compachelo, compachelo! ¡Celito! ¡Celito, yera! Querido Santo Domingo Querido, querido Santo Domingo Querido, querido Santo Domingo Querido Santo Domingo Querido Santo Domingo Donde no se maquilla el folclor. Óyeme, pero que bien terminaron, así como empezaron.